En uso de la tribuna, la doctora Teresa Bracho González, hasta por 10 minutos para presentar su exposición. Adelante. Muchas gracias, distinguidos senadores y senadoras. Agradezco a esta Cámara el recibirme en calidad de candidata a la Junta de Gobierno del querido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Así, trataré aquí tres temas de evaluación que atañen a la concepción de un órgano público autónomo al que se encomienda la trascendente tarea de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en lo que la Constitución marca como sus niveles obligatorios. Muchas gracias. Para ello, inicio identificando algunos avances representados en la evaluación educativa durante la última década del país y con la creación del INE. A partir de ahí, sintetizo los principales retos que me parece representan la reforma del artículo tercero constitucional para la evaluación del sistema educativo. En primer término, puede decirse que otorgar autonomía constitucional al INE es de suyo un reconocimiento a la calidad, el rigor y la pertinencia con que ha atendido a su misión. El otorgamiento de autonomía es sin duda un paso muy importante para la evaluación del sistema educativo nacional que facilitará su desarrollo y sobre todo su diálogo con los diferentes agentes y sectores interesados en la educación, así como con las autoridades educativas. Esta autonomía fortalece la capacidad de decisión del instituto sobre las evaluaciones que juzgue relevantes para el diagnóstico actual del sistema, pero sobre todo para aquellas que se emitan pertinentes para la mejora educativa. La última década fue marcada por eventos que trazaron también una ética profesional del trabajo del instituto que no es despreciable. Se tomaron decisiones importantes que condujeron a hacer valer su independencia técnica, marcada por el constante aprendizaje, por la búsqueda de mejora de su información y por la eficiencia de sus procesos. Buscó también una forma de transmitir sus resultados a toda la comunidad. Sin embargo, creo que estos han de mejorarse. Sin embargo, esto robusteció su vocación para contribuir a la mejora de la educación ante los diferentes sectores involucrados en ella. El instituto realizó también evaluaciones internacionales en las que participa el país, lo que redundó en un valioso reconocimiento internacional a su calidad profesional. Lo anterior ha sido el fruto del esfuerzo de muchos que en muy poco tiempo ha mostrado la capacidad de un trabajo altamente especializado y que ha destacado en los estándares de evaluación más avanzado. Me honra haber sido parte del inicio del instituto como consejo técnico del instituto. Refiero ahora a los retos que plantea la reforma para señalar algunas de las demandas que habrán de atenderse en el corto plazo y también me ensoñaré una mirada hacia el futuro. Puede reconocerse en los cambios recientes a nuestra constitución una voluntad firme por avanzar en la distribución de la oferta educativa en sus ciclos obligatorios. Hacerlo con equidad, calidad y pertinencia no va a ser una tarea fácil para la autoridad y para la sociedad y también será una línea sustantiva que demandará evaluaciones rigurosas por parte del instituto. No voy a agobiarlos aquí con todo lo que creo que podemos anticipar en relación a las tareas del instituto, pero sí quiero decir algunos puntos que son importantes. Primero, de la evaluación docente. Esta es la que más ha ocupado la opinión pública y por supuesto al magisterio. El INE ha de ser ahora una institución de evaluación capaz de proponer parámetros y estándares sustantivos sobre los que puede evaluarse el perfil docente. Esto tiene que ser de manera pertinente y apegado a la complicada labor que desempeñan los docentes. Esto se hará utilizando mecanismos de evaluación que permitan identificar sus fortalezas y debilidades, pero sobre todo que apuntalen su mejora. En este renglón juzgo prudente esperar a la legislación respectiva. Ahora bien, podemos anticipar también tareas importantes para el instituto, entre ellas complementar y revisar el actual sistema de pruebas de logro, que si bien exitoso, habrá de revisarse. La calidad de la educación no se expresa, y eso hay que comunicarlo contundentemente, solo en el resultado de una u otra prueba. No importa qué tan buena pueda ser esta. Cuando hablamos de educación, se trata, sí, de aprendizaje, de conocimientos y desarrollo de competencias, pero también en la formación integral de los individuos. De la ampliación de las capacidades ciudadanas para enfrentar su contexto y construir con este la realidad deseada por el colectivo social. Es una de sus funciones que el sujeto se desenvuelva eficazmente en una sociedad cambiante. Sabemos que las escuelas no son espacios aislados de la sociedad y tampoco son homogéneos. Habremos de tener conciencia, en todo momento, de la diversidad que caracteriza a la escuela mexicana y juzgar la forma como puede buscarse su mejora, concibiendo a la escuela como un espacio privilegiado de oportunidades de aprendizaje. Mirando hacia futuro, será necesario contar con un sistema de evaluación educativo nacional, como bien señala la reforma. Este ha de operar con un alto rigor en la información producida y ha de atender a las diversas funciones de la evaluación, ser responsable por sus recomendaciones, así como por el compromiso ético sólido de todas sus acciones. En este sistema, la Constitución otorga al INE un papel central que habrá de cumplir de manera muy responsable. El proceso de institucionalización de la evaluación educativa en México no podía completarse sin un sistema autónomo, con los medios y las capacidades suficientes. Al poner en marcha esta nueva etapa del INE, el país tendrá una herramienta poderosa para la construcción de su futuro educacional. Podrá contar con evaluaciones completas en términos de señalar con una mayor claridad la distancia entre las normas que rigen a nuestro sistema y su operación y resultados. Señoras y señores senadores, para concluir, quiero mencionar brevemente algunas visiones sobre la tarea de los evaluadores. Para la evaluación, particularmente en un momento de cambio, es importante tener presente algunas preguntas sustantivas relativas a para qué evaluar, por qué evaluar y cómo hacerlo. Se evalúa para contribuir con información sólida en propuestas de líneas de acción que conduzcan de manera informada a la mejora de nuestros niños y jóvenes. Este es el propósito fundamental, la educación de nuestros niños. Por sí misma, la evaluación no genera cambios en el sistema, eso lo sabemos todos. Lo hace a través del uso de información relevante en las decisiones de políticas, en las decisiones de operación del sistema, en las decisiones legislativas, así como en las relativas a currículum, pedagogía y operación de los centros escolares. ¿Para qué evaluar? Desde mi perspectiva, la evaluación educativa encuentra sus objetos más preciados en el análisis de la distribución más equitativa del servicio educativo, su expansión hacia las metas de obligatoriedad y en todos los aspectos de la formación de ciudadanos integrales, capaces de contribuir al desarrollo de la nación. Se trata de un tema sustantivo de justicia social, tema que me ha ocupado en mi investigación y además garantía del derecho a la educación. ¿Y cómo evaluar? Brevemente señalo que no hay una sola forma de evaluar y es necesario tener claridad en los criterios a partir de los cuales se emiten los juicios de evaluación, en el por qué y para qué de cada ejercicio de evaluación, ello con el fin de elegir concienzudamente sus procedimientos y para poder así reconocer también sus límites y sus alcances. La autonomía constitucional del órgano evaluador otorga ahora lo que antes no tenía el Instituto, la capacidad de ser un órgano de evaluación y no uno que brinde elementos para la misma. Como ya se dijo aquí, la evaluación era una función que la ley reservaba para la autoridad nacional. Ahora podremos tener resultados rigurosos y productos de evaluación en el sentido estricto de esta tarea. Evaluación obliga. Senadoras y senadores, El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación transita hoy, merced a la reciente reforma constitucional, hacia una desagiante etapa. Ustedes han hecho una gran parte al aprobar la reforma. Es turno ahora de otros de cristalizar este trabajo. Para la construcción de esta nueva etapa, estoy segura que México cuenta con profesionales altamente capacitados y reconocidos nacional e internacionalmente. Algunos tenemos el honor, altísimo honor, de ser escuchados por esta soberanía, en calidad de candidatos a la Junta de Gobierno del Instituto. Por ello, gracias por escucharnos, pero sobre todo, muchas gracias por su empeño y compromisos por una mejor educación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bracho.